¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay y a una nueva serie en el canal. Sí, yo sé que ya empezamos dos series esta semana. Acabamos de empezar LEGO Star Wars The Force Awakens. Y ahora mismo vamos a comenzar con la serie The God of War porque me estuvieron pidiendo bastante en los comentarios desde hace ya mucho tiempo que subieron God of War. Algunos me decían, sube el 2, sube el 1, sube el 3, sube el Ascension. Hasta los de PCP me estaban pidiendo. Y yo entiendo el dilema porque decir vamos a jugar God of War, todos son muy buenos y todos vale la pena jugarlos. Así que ya después de meditarlo un buen rato, mejor decidí jugar el 3 porque lo tengo remasterizado para la PlayStation 4. Así que vamos a empezar con esta serie. La última vez que lo jugué, lo jugué en modo titán difícil. Si se fijan, ahí tiene la palomita. Y dirán ustedes, Epsilon, ¿eso quiere decir que ahora te lo vas a aventar en muy difícil? ¡No! ¡No! ¡Claro que no, queridos amigos! Me lo voy a aventar en normal. Porque ustedes saben que yo no me considero al gamer acá el mejor gamer del mundo. Y jugarlo en difícil de por sí, jugarlo en difícil ya es muy hacerlo de prueba y error. Y más ahorita que lo jugué ya hace mucho tiempo y no me acuerdo bien de la secuencia de cómo vencer a cada enemigo y todo. Así que lo voy a jugar en normal. Porque no quiero hacerlo mucho de prueba y error. Es decir, no me quiero estar muriendo 5 veces antes de poder hacer algo bien, ¿no? Así que fue el inicio del reinado del monte Olimpo. Ajá. Nogido de las entrañas del inframundo. Sí, claro, el inframundo. Surgido del río de las almas. Río de las almas. Nuestro monte emergió del profundo caos. ¿Por qué le pusieron esa voz a Zeus? Y lo que crecía fue creciendo el poder de los olímpicos. Voz de viejito. Nosotros creamos un mundo de paz. Un mundo de prosperidad. Un mundo que vive a la sombra y al abrigo de mi monte. Está bien que esté viejito el Zeus, pero no le hubieran puesto esa voz. Un monte que se ha convertido en la medida absoluta de la fuerza y del poder. Se acaban de reventar a una arpía ahí. Le llovió una piedra y se la acaban de reventar. Hoy ese poder va a ser puesto a prueba. El mortal Kratos pretende destruir todo cuanto he conseguido. ¿Mortal yo? ¿Mortal? Ahorita vas a ver qué mortal. Mira, ve qué nalgotas de titán. Dejad de lado las absurdas disputas que nos han vivido durante tanto tiempo. Vamos a estar unidos. Y vamos a permanecer juntos. Y yo me ocuparé de exterminar a esta plaga. Y ve la Gaia igual. Y mirá siempre. Igual, mendigas nalgotas de la Gaia y de todos los titanes. Ahí están. El Hades. Helios. Poseidón. Zeus. ¿Quién más? Ese tipo... No, ese no es Helios. Ese es... ¿Quién es? ¿Hermes? ¿Es Hermes? No me acuerdo bien. Ese es Helios. Ese mono sí es Helios. Ah. Ah. Creo que es Hermes este mono. No me acuerdo bien. Pero ese es Hades. Ese sí estoy seguro completamente. Muy bien. Pues si se quiere meter a los trancasos con el poderoso Kratos. Ya ustedes saben a lo que se atiene. Míralo. Tiene miedo el Zeus. ¿Para qué se hace? Tiene miedo. Bien que lo sabe él. Yo lo sé perfectamente. Bien. La Gaia parte de nalgotas chicas chichotas que tiene. De titán. Un bosque en cada chichi. ¿No? Méndigo continente. Una montaña. Regresó tu hijo. En pocas palabras. Papi. Ya llegué. Su hijo favorito acaba de llegar. A ver si me acuerdo bien cómo se juega esta cosa. Porque les digo hace un año. Como que. Como hace un año que lo pasé. Algo así. Hijos de su madre. Ya de volada llegaron a hacerme la de tos. Ya de volada. Con la agresión y la violencia. No. No va. No. No. Se los recomiendo. De verdad. No se los recomiendo. ¿Ven estos músculos? ¿Los ven bien? No crean que ya nací así. Son prueba de. De mi trabajo duro. Y algo que he realizado durante todo este tiempo. Ándale. Muérete. Muérete ya. De una vez. Por todas. Ahí van los titanes. Otra vez a enseñar las nalgotas. Una pedrada al Olimpo. ¡Mama! Si quieren más le avisan. Le dicen. Nada más con la mirada le dicen. Échatelo. Échatelo, posi. Es que es su hermano poseidón. Y le decían el posi. De que era chiquito. ¡Qué misilazo! Se acaba de aventar el poseidón. Ese posi. Sí, la arma. Sí. Sí, sí. El posi. Así le decían de chiquito. Cuando eran jóvenes. Cuando eran dioses chiquitos niños. Que jugaban con. Jugaban con. Con caballitos de mar. Y esas cosas. Así le llamaban. ¡El posi! ¿Qué pasa, Gaia? ¿Qué pasa? No puedo moverme. No puedo moverme. ¡No puedo moverme! Ese no es asunto mío, ¿sabes? Sí, pues ya sabes que aquí está tu gato, ¿verdad? Para hacer todos tus mandados. Todo lo que quieras. En todos los juegos no falta el pedinche que te dice qué hacer, ¿no? Siempre. Siempre no puede faltar. Lógico. Que en todos los juegos debe haber alguien que te diga. ¡Por favor, ayúdame a hacer esto! ¿Por qué no puedo? Soy inútil. No sé hacerlo yo solo. No sé. ¿De verdad? Mueres. Y se acabó. ¿Quién faltó? ¿Faltó algo? ¿Faltó alguien? ¿No? Nadie. Nadie. Miren, alguien me alcanzó a meter un golpe y me bajó apenas un chisguetito de vida. En modo difícil, si uno de ellos te metió un golpe, te andaba bajando como una octava parte de la vida. Y para que uno de esos monos, que son los más débiles, te baje un octavo de vida, créeme que ya es mucho, ¿eh? Ya es mucho. Por eso lo voy a poner en fácil. Para quitarnos ese... ¿Qué diríamos? Ese mal sabor. O ese que falta algo, ¿no? Para que se nos quite ese sentimiento de que falta algo en el canal. Porque definitivamente faltaba algo en el canal. Y ese algo era una serie de God of War. Definitivamente. ¡Uy! Ya salió el caballito y no me acuerdo cómo se mata. A ver, ahorita lo descubro. Ahorita lo descubro, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se mata, pero le voy a echar ganas. Este para acá, este para acá. Bien. Sigue le dando, sigue le dando. ¡Bien! Sigue le dando, sigue le dando, sigue le dando. Bien. Ahora vete para acá. Vete para acá. Bien, bien, bien. Vetele uno. ¡Uy! ¡Uy! Ya me va a echar su aliento este. ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien! Me lo acabo de torcer al caballito. ¡Suéltala! ¡Suéltala! Y aún así no la sueltas, desgraciado. Aún así no la vas a soltar. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! Algo va a soltar el mono. Yo me acuerdo que algo me soltaba aquí. Ah, no. No es que soltara algo. Es que se tiraba un fregadazo. A ver. Algo más va a ser. Es que me saco de onda cuando está así de cabeza como que se me voltea el cerebro. ¡No! ¡No! Me dio. Ni modo. Ni modo. Así pasa cuando sucede. Me va a volver a dar. Me lleva. Es que se me voltea el cerebro. Quiero ir hacia atrás. Y en vez de ir hacia atrás, voy hacia adelante. ¡Quítate! ¡Quítate! Bien. Ahí lo esquivaste bien. Otro más. Quítate. Quítate. Bien. Otro más. Y listo. ¡Pégale! ¡Pégale! Síguele pegando. Mira, ni siquiera me están poniendo la cámara a mí, pero yo me lo sigo sonando este mono. Yo le sigo metiendo sus buenos fregadazos. Ahí va. ¡Ay, joder! Soltó algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Quítate! ¡Kratos! Bien. Así. 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 ¡Quítate! 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 Bien. Vamos a meterle otros más. Otros más. Me va a soltar algo. Pero aquí no me hace nada, así que me da igual. Dale con la Y. Con el triángulo. Con la Y. Ya estoy confundiéndolo con el Xbox. Dale con el triángulo, mono. ¡Eso! ¡Eso! Esos son los golpes que me gustan. De eso es de lo que estaba hablando, Kratos. Tú sí sabes. Tú sí sabes dar buenos golpes, ¿eh? Definitivamente. Algo va a ser. Algo va a ser este mono. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Métele! ¡Métele de los buenos! ¡De los buenos! ¡Híjoles! ¡Híjoles! Ahora sí me bajó una buena cantidad de vida. Ahí vas. ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Otra vez! ¡Vas! ¡Vas! Y luego de estos. ¡Por una metralleta! ¡Ese era mi combo favorito! ¡De veras! ¡De veras se los digo! ¡Ahí! ¿Y cuánto le falta? Ya. Creo que eso fue todo. Lo agarramos. Y a ver. Cuadrado. Y... Cuadrado. ¡Bien! ¡Bien! ¡Otro cuadrado! Más. Y le rompemos la quijada. Y otro cuadrado. ¡Ja, ja! ¡Le arranqué todo el hocico! A ver si se siguen metiendo conmigo, eh. Te mando a tu mascotita, Poseidón. A ver si la sigues queriendo ya sin hocico. ¿Y a dónde me mandan? Y como siempre, por andar ayudando a los demás, termino en un lugar en el que no debería estar. El Monte Olimpo. A ver. ¿Saben qué es una de las cosas que más me duele no acordarme? O sea, no me duele tanto el no acordarme como matar a los jefes del juego. Sino... ¿Dónde estaban los cofres secretos? Esa es una de las cosas que me gustaría siempre recordar en estos momentos. Cuando juego por enésima vez un juego. Me gustaría recordar dónde estaban todos los secretos ocultos. Pero desgraciadamente... No me acuerdo. Así que voy a tratar de ir explorando la zona. A ver si luego encontrar... Alguno que siempre son importantes. Vete por la orillita. Por la orillita, Mikratos. Así. No te vayas a resbalar porque hay hielo. Y ya salió otra vez la cosa esta. Mírala. Es que no te puedes defender tú sola, mona. Que te cueste tirar la mano y jalarlo. Tanta fuerza y tanto tamaño para que... Te estés esperando a que el chiquito te salve. Tanto poder. ¿De qué le sirve si nada más están esperando a que el chiquito lo salve? Muéranse ustedes. Muéranse ustedes. Y... Bien. Ahí está. No le alcancé a regresar a su flecha. Mira, mira, mira. Quiero ver si puedo... Para ir mejorando los reflejos de una vez por todas. Pero atíname, mono. A ver, atíname. Ahí vas. Bien. Otro más. Por favor. Gracias. Bien. Y otro. Una flecha más y te mueres, mono. Una flecha más y te mueres. Yo sé lo que te... Ahí está. Listo. Mi trabajo acaba de terminar aquí. A ver, cofre secreto. Cofre secreto. No. Aquí no hay cofre secreto. Es que me gustaría acordarme de eso. De eso sí me gustaría acordarme, la verdad. Estos monos. Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! No me hagan batallar, por favor. Porque peor les va. Créanme que peor les va a ir si me hacen batallar. ¡Adiós! ¡Ajá! Así se hacía la carrera. Ya no me acordaba. Así. Así. ¡Ecoe! ¡Ey! Y sale volando el señor. ¡Ande! Y se muere. Engancharse. Pulsa R1 para engancharse. Ok. Ya me acordé de esto. Me acabo de acordar de esto. La cadena de equilibrio. Su fuerza incomparable asegura la unión de, no sé, mira, arquitectos, maestros, desde estos tiempos lejanos. Vamos. Aquí. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué? Entonces, ¿para qué era esa cosa? Ah, creo que ya sé. Creo que por aquí no puedo subir. Pero puede que haya un cofre escondido. Nada más para eso vengo, pero no. Pero no, no hay cofre escondido. Así que vamos a volver a subir de este lado. Acá. Luego vienes de este lado. Te avientas. Y las sacan las de Icaros. Bien. Y luego así. Ah, de veras. Hay tipos con arco aquí. Hay tipos con arco aquí que se creen muy salsas. Se los va a cargar por chistoso. Ahí están. ¡Ay! Pobre mono. Pobre mono. Le hice la quebradora. Le hice la quebradora, pero demasiado literal, ¿no? Es una quebradora, pero muy literal. Muy literal. Muy, muy, muy. Muy. Literal. Brinca, brinca, brinca. Mira. La danza de Kratos. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. ¿Qué? Ya no. Ya no. Vamos, vamos. Híjole. Se acaban de fregar a Kronos, creo. No sé quién era ese. Pero se lo acaban de reventar. A su vez. Estoy a punto de llegar, Gaia. Otra vez. ¿Hasta dónde? A ver, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera. Creo que ahí abajo había un cofrecito y no lo agarré por andar saltando. Creo. No sé. Qué chillona. Es la Gaia, eh. Qué tan cobarde. Qué chillona. Voy a seguir avanzando, Johnny. Voy a hacer caso. Para que se le quite mi caso, le voy a hacer. Yo voy a seguir avanzando acá bien feliz. Bien feliz. Uh. A ver. No necesito esto. Tampoco necesito esto, pero como que sería mucho desperdicio dejarlos aquí. No sé qué. Me voy a llevar este. Nada más. Porque sí. Esto. Vamos a levantarlo. Con esta fuerza que tanto presume el Kratos. Y aquí. Ah, ya me acordé de esta parte. Aquí en la parte de abajo. Es la prisión. Es la tumba de... De Ares. Ares está ahí abajito. Veanlo. Está ahí sepultado. Y congelado el pobrecito. Ahora. Ay, se me olvidó. Se me olvidó cómo vencer a este mono. Bueno. Ahí vas. Bien. Bien. Ya me acordé. ¿Qué pasa, mono? ¿Qué pasa? Ahí vas. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Este mono en realidad no está difícil de matar, pero lo malo es que no debes hacer combos de ese estilo. Porque entonces sí. Vale, es cajeta. Y pierdes. Y pierdes. Y ahora sí lo matamos. Jalo. Jalo. Y luego. Círculo. Y luego, ¿qué más? ¿Cómo le abro las entrañas? ¿Cómo se las abro? Ah, sí, mero. No, sí, mero. ¡Hala! Eso. Le sacas todas las tripas. Se acabó. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito me gusta! ¡Cos de su madre! ¿Por qué? ¿Por qué no dejan de molestar a la gente? Que solo se gana la vida honradamente. ¿Por qué? ¿Por qué carambas? ¡Ándele! ¡Ándele en la cabeza! ¿Quién más? ¿Tú? ¡Te parto a la mitad! ¿Y faltó alguno? No. Ya son todos. ¡Qué bueno! Más les vale. Más les vale. Aquí hay que subir. Luego llegar de aquel lado. Y luego no sé qué más. Y aquí está la prisión de Ares. Dice, aquí ya hacen los restos de Ares. El dios de la guerra ha caído. ¿Caído? Sí. Yo lo caí. ¡Yo lo caí! Yo lo tiré. Por eso está caído. A ver, esta palanca la jalamos. ¿Qué? ¿Cómo la jala? Aquí está. Jalamos la palanca. Y... Es como una especie de elevador, ¿no? Pero es por tiempo limitado. Así que... ¡Córrele! 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 ¡Que es por tiempo limitado! Ahí estás. Y vamos de retache. ¿Cuánta tecnología hay? Yo insisto en que esta gente siempre tuvo mucha tecnología. Demasiada. No sé cómo, pero tenían exageradamente mucha tecnología. Aquí guardamos la partida. ¡Híjole! Aquí está mi otra partida. Pero no la voy a borrar. Crear nueva partida guardada. Tumba de Ares. ¿Sí? Vamos a guardar. No, hasta crees que voy a eliminar mi partida guardada en difícil. No, no, no. No la voy a guardar. No la voy a borrar. Sería el peor error de mi vida si borrar esa partida. ¡Ya, cállate! ¿Por qué es tan llorona, galla? ¿Es tan llorona? Mira, tú tanto que sufres por el caballito y yo tan fácil que le detengo su patita. Y lo mando a volar por allá. Que no ande molestando a la gente inocente. Eso, cáiganlo. Y otra vez. Va el segundo round contra el caballito. ¡Ah, caray! Mira, la galla le mordió una patita. ¿Tiene patita o no tiene? ¡Uy! ¡Uy! Con que sí, ¿eh? ¡Más! ¡Más! ¡Uy! ¡Más! Muere, muere, muere. Muérete, ya. ¡Bien! ¡Qué bonito, Kratos! Así me gusta. ¡Ahí estás! ¡Comper! 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 ¡Vamos! ¡Pura ye! ¡Pura ye! ¡Digo, puro triángulo! ¿Pero por qué confundo los botones con los del Lego? Eso es... Eso pasa cuando juegas todas las consolas, ¿no? ¡Ah, carajo! ¡Ese es fregazo! ¡Ese sí me dolieron! ¡Ese sí me dolieron! ¡Ya está! ¡Círculo! ¡Y vamos a abrirle el caparazón este! ¡Y una vez por todas! ¡Adiós a su patita! ¡Se la clavamos! ¡Le clavamos su propia patita! ¡Me acuerdo que le tenía que clavar su propia pata! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira el Kratos! ¡Todo un loco, eh! ¡Todo un loco haciendo estas hazañas el Kratos! ¡Ah! ¡Es que aquí está el pico este! ¡No me acordé! ¡Ya me acordé! ¡Aquí está el pico este! Y creo que el pico Lo tengo que agarrar Aquí Y aventárselo directo al pechito ¿Qué? ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! Es que creo que le tengo que abrir bien el caparazón Todavía no está bien abierto ¡No, no! ¡No! 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 ¡Deja de lanzarme tu baba! ¡Que no es más que eso! ¡Pura baba de caballo! ¡Pura baba de caballo! ¡Míralo! ¡Otra vez a lanzarme su baba! ¡A ver! ¿Quién te dijo que quiero tu baba, eh? ¿Quién te dijo que quiero tu baba? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Pues yo también puedo hacer combitos locos, eh Yo también puedo hacer combos locos ¡Listo! Se acabó Aquí ya le termino de abrir el caparazón De una vez por todas De una vez Por todas Tengo la garganta bien cansada ¿Saben? Acabo de grabar cuatro gameplays antes de este Porque como lo sabrán La mayoría Me voy el día de mañana a la ciudad de Colima A convivir con ustedes un rato Los que vayan a Colima Los que estén en Colima Ahí ya los voy a estar esperando Y me siento Muy emocionado, la verdad Me siento muy emocionado Y he grabado cuatro gameplays antes que este Para tener contenido Para que el canal no se quede sin contenido ¿Saben? No voy a estar aquí Viernes, sábado Ni domingo Ni lunes Pero voy a dejar los videos ya programados Para que se estén subiendo Eh, progresivamente Progresivamente Aviéntate, caras Bien Aviéntate Bien aventado Ahora Este es el corazón Ah A ver Cofrecito Cofrecito escondido Cofrecito oculto Estoy dentro de las entrañas de Gaia Mira Mira, aquí de este lado No sé si alcanzan a ver Allá a la izquierda Se ven unas piedritas de colores bien locas ¿Saben qué significa eso? Que la textura del juego Los que hicieron el juego No se dieron cuenta Que la textura no llegaba hasta ese sitio O quién sabe Pero se ve bien raro Aquí pasamos De la Es una falla gráfica esto Esto Permítanme decírselos Que es una falla gráfica Vean esas rayas de colores Como tipo arcoiris Puede ser que pegaron papel maché En las paredes ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso, miga? Ya te hicieron grafitis aquí adentro No sé por qué Algún travieso se te metió Y estuvo haciéndote travesuras De veras De veras Te estuvo haciendo travesuras Bajamos Vamos para abajo Ah, ok Con este me deslizo más rápido hacia abajo Aquí me dejo caer Vamos para atrás A ver si hay cofre No, no hay cofre No, no hay ningún Carajo cofre Pero ya llegamos aquí Al corazoncito de Gaia Corazón de Gaia Solo en Sins Y está protegido Por unas piedras Ancestrales Y tengo que salir Por su corazón Ya no me acuerdo Pero el asunto Es que hay que trepar, ¿no? Ese es el asunto Hay que trepar por acá Oh, aquí hay algo Aquí hay algo Que puedo tomar Lo dejo así presionado Es un bloque Mira, no sé qué No sé qué parte de Gaia Sea esta Pero capaz que ya le Ya le quité una parte Importante de ella, ¿no? Capaz que por mi culpa Ya se quedó estéril O algo así Por andarle moviendo Sus partes adentro A ver Ahora hay que subir De aquel lado Pero según yo Según yo de este lado Alcanzo a ver Que se puede subir Según yo de este lado Alcanzo a ver Que se puede subir Y luego Hacia Ah Ah Podría agarrar tal vez Ahí debe haber un cofrecito Me voy a llevar este de retache Voy a llevármelo de regreso Lo voy a volver a girar Y luego Le voy a meter un pat De las tallas No, ni siquiera sirve Kratos Sus patadas ni siquiera sirven A ver Voy a volverlo a poner aquí Porque se puede trepar Y creo que allá si hay cofre Un cofre misterioso Y secreto Vamos 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 Cofre Cofre por favor No me decepciones ¿Qué es esto? Águila de Zeus Una valiosa posesión de Zeus Supera el juego Para usar este objeto Pero yo ya superé el juego A ver Y si yo ya superé el juego ¿Qué es lo que aplica En esa situación? Los vestigios De la infancia de Zeus Cubren los muros Ajá Esto está medio raro Creo que esa reliquia Al parecer esa reliquia No la había encontrado Al principio Bueno, por lo menos Ya encontré algo Que no tenía Que es la reliquia De Zeus Con razón Cuando lo maté Yo estaba buscando La de Zeus Y nunca la encontré Estaba aquí arriba Con razón A ver Vamos A poner Otra vez este bloque Acá Y vamos a subir Ahora sí A seguir avanzando Ya Nada más Vamos a llegar Hasta el siguiente checkpoint Y hasta ahí Vamos a dejar El video Del día De hoy ¿Saben? El gameplay del día de hoy Hasta ahí va a llegar Hasta el siguiente checkpoint O el siguiente save Que aparezca Ariete de combate Pulsa círculo Para agarrar Ah, ok Esa ya me la sé Esa ya me la sé Vamos, vamos Sí 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 Por demasia Adiós todos Ah, no Por esparta Este es espartano El Kratos es espartano Vamos Ande Ande Ya no me acordaba De todos estos combos Apenas me estoy Acostumbrando otra vez A jugar este juego A ver Con este se cubre Es que me quedo Con los controles Del Darksiders De repente De repente Me quedo con esos controles Por eso Vamos Si llegas Llegas Kratos Subes Allá Ay caray Qué buena onda Subió de volada El Kratos Como si nada Estos monos Me van a querer Meter unos patines Así que Hay que deshacerse De ellos rápidamente Vamos Bien Ya estoy aquí arriba Y otra vez ¿Qué? ¿Me va a salir otra vez El caballito de mar ¿O qué onda? Caballito Caballito Te estoy esperando Ahí está El tercer caballito ¿Quién sabe De dónde salió? ¿O acaso es el mismo caballito? No Creo que este es otro Este es otro caballito Y me lo voy a torcer ¿No me desafías Mortal? Ah Es Poseidón A un dios De verdad Nos esconde Poseidón Sal del agua Y ven a luchar Has faltado Al respeto A los dioses Por última vez Claro Te crees mucho ¿Verdad? Porque tienes tus Podercitos esos Te crees mucho Con tus podercitos Te voy a dar A tus patas Nada más para que Te vuelan Ah Pero atínale Kratos Te atinan Ey Ey Híjole Ahí tenía que saltar No De hecho no Vamos Vamos a las patas Híjole 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 Así me dio Bueno Otro más Ahí están Sus patas Unas patas menos Unas patas menos Ahora las de este lado No No me das Lo alcancé a esquivar Bien Bien Muere Muere Uy Ahí sí me alcanzó a dar Me alcanzó a dar Terrible error Me va a dar otra vez Me lleva Qué buena rebotada Me acaba de meter este mono Ok Ok Como tú digas Gaia Como tú digas Estamos aquí más cerquita Enemigo Y enemigo Aquí estamos muy cerca La corrala Gaia Y mientras ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer mono? Espérate Espérate mono Ok Ya que se le quita lo loco Ahora sí Me bajo Me bajo Ay no manches De veras ¿Qué vas a hacer? A ver Vamos acá A la puntita Ándale Creo que A ver Creo que es por arriba No me acuerdo Creo que es por arriba Aquí no le alcanzo a hacer mucho Que digamos Y por acá tampoco De hecho Por acá tampoco Le alcanzo a hacer gran cosa Ah caray Ah ¿Con qué no nos tenemos? A fuerzas quiere que pelea aquí con él Bueno ¿Qué voy a hacer entonces? Hijo de su madre Es que No 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 me pegues Zeus Digo Poseidón malo Poseidón malo Poseidón malo Ya nada más que se le quiten los rayitos Y voy a acercarme otra vez Ahí vas ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Uy Uy Vamos Vamos Híjole Cuando saca la El tridente Si me alcanza a meter un golpe No sé por qué Bueno Aquí me lo voy a fregar ya Ya no le tengo paciencia acá al señor Poseidón Desde aquí Me lo voy a sonar Desde aquí Me va a meter uno No me importa Yo te voy a seguir golpeando No me importa Méteme otro si quieres Pero aquí Uy No, no, no Corre Hijo de su madre ¿Qué pasa si le meto uno? No, no No es buena idea golpearlo mientras está haciendo eso Vamos Así ¿Cómo era? Eso Ándale Así sí me gusta Así sí me gusta Vamos a darle con esto Creo que mientras está haciendo eso No me puede Golpear Uf Uf Necesito vida Gaya ¿Tendrás algo de vida que me regales? Hijo de su madre Por poco Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sube, sube Aquí está la vida que necesito Uy, justo a tiempo Justo a tiempo Es que ya no me acordaba que tenía esa Esa habilidad Ya no me acordaba ¿Verdad? Metele uno Metele otro Rájale la panza Toma 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 Bien Un poquito de vida que me dé por favor Un poquito de vida O un muchito también Si es un muchito me toco Chin Ya se están llevando a la Gaya Yo te ayudo Gaya Yo te ayudo Bueno No sé ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Ayudarlo? Ah, otra vez volvimos acá Otra vez regresamos a las andadas Mira Qué buena onda No, no Me fui al lugar equivocado De verdad Bueno Ya aprendí de mi error ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? A ver Bien No puede ser Me va a matar, eh Me va a matar Justo aquí Está a punto de matarme Joder, su madre Me alcanzó a torcer ahí Y lo peor de todo Es que no hay checkpoint No, sí hay checkpoint aquí Creo Sí hay checkpoint en este punto Bueno, ya le agarré la onda Más o menos De cómo matarlo Al señor Es que el segundo No sé cómo esquivarlo De verdad De verdad Que el segundo No sé cómo esquivarlo Pero bueno Ahí ya tenía Un poquito más de Ahí está Listo Uf Tengo que estar utilizando La habilidad Siempre Es una de las cosas Que siempre me falló Con God of War Que no estoy acostumbrado A usar las habilidades Y se me olvida Que las tengo Y no las uso Es uno de mis errores De toda la vida Vamos Y vamos Y ¡Fregadazo! Eso es Catos Tú sí sabes ¿No? Nadie se meta con él Nadie Jamás De los jamases Ahora lo sacamos De su Capullo Y se lo fuerce ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué risa me das, mono! ¿Qué? ¿Ya? ¿Se acabó todo? Se quizás hace su forma Su forma poderosa Y ahora somos Tú y yo Hombre contra hombre ¿Por qué? Ya estás todo debilucho Así no te puedes llamar Dios Prepárate, mono ¿Qué le hago? Lo agarro nada más así Y ya Lo pesco como si nada Uno Dos Y tres Híjole No, ese pobrecito Poseidón No sabe ni de dónde Ni modo Poseidón Te tocaba Ni modo Poseidón Hoy te tocó Y lo siento mucho Pero Así es la vida Uno Dos Y no tiene ni cómo Defenderse tan rápido Si le acabaron las fuerzas Por andar gastando energía A lo baboso Sí, corre Corre Huye Trata de escaparte No puedes ¿Qué le vas a hacer Kratos? ¿Qué le vas a hacer? ¡Añeñe! ¡Añeñe! No, pues eso sí le dolió Y se hace agua Aparte de todo ¡Pum! Y por haber matado a Poseidón Me llevé de corbata A todo el mundo A todos Se los acaba de cargar el tren Solo Porque se me ocurrió matar a Poseidón ¡Qué bonito! Inundé la tierra Bien ¡Qué bien! No cualquiera Es que no cualquiera Me siento orgulloso Porque no cualquiera Inunda la tierra No, no, no Me subo a tu mano Ok Pero déjame guardo la partida ¿No? Pórtate chida Y déjame guardo la partida Y ahorita le continuamos ¿Dónde? ¿Dónde me quedé? Es aquí, ¿no? Sí, es esta Tumba de ares Sí Es allí donde me quedé Capaz que borro la otra, ¿no? No, no, no Partida guardada ¡Listo! Pues hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Si te gusta la serie Y quieres que continúe más Y más Y más Pues no te olvides De dejar tu like Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau! 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 ¡Chau!